A ella le gusta que la lleve al oscuro Mami dime si tu quieres yo te curo Dime si ese culo tiene dueño puro Que en el light zone nada es claro oscuro Y yo se que tu todavía me piensas May quiero llamarte pero no contesta Amigo me dice por ahí Y me quiere a mi Tiene dueño pero con el hice Deja se que no lo quiere mami no te mientas Si quieres volver por aquí Yo te espero baby Dime si tu quieres habla claro Que el fauna anda ocupado Loca con tu cuerpo toronceado Hace bobo déjalo botado Que conmigo cada momento es exótico Mami sabes te llevo a lo erótico Que en mi piel te dejan otro tónico Y si te sentes solita Mami ama y solicita Que eres la reina afrodita Con ese cuerpo heredita Y si te sentes solita Y si te sentes solita Mami ama y solicita Que eres la reina afrodita Con ese cuerpo heredita Y yo se que tu todavía me piensas Me quiero llamarte pero no contestas Tu amiga me dice por ahí Que me quieres a mi Tiene dueño pero con el ni se deja Se que no lo quieres mami no te mientas Si quieres volver por aquí Yo te espero baby Vivo Toda la noche pensando en tu olor Cada cosa que tu decías Barco la ilusión Si tu deseas volver La puerta esta abierta Pásate mía completa Y yo se que aun te escuchas mis canciones Quierendo estar sola pa' que te devore Conmigo quiere una noche mas No lo puedes negar Y si te sientes sola mami me puedes llamar Dale sin miedo yo te voy a contestar Taco recorda lo que hicimos ya Lo que paso ma' Y es que no me equivoque contigo Quiere que la lleve pa' la misma En un rinconcito a paso fino Mami me siento lo amerito Y es que no me equivoque contigo Quiere que la lleve pa' la misma En un rinconcito a paso fino Mami me siento lo amerito ulfo y que la lleve pa' la算uación Mami me siento lo mas Mami me siento lo amable Mami me siento lo amable Gracias.